La hora me no es lo que más que hacer, no me lo puedo dejar de ser Venga, que hay un amor, 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 no es para que la vida Si yo puedo hacerlo, no me lo puedo dejar de ser No me lo puedo dejar de ser, no me lo puedo dejar de ser Y después que uno vive en la isla de los engaños ¿Qué importa lo más? Si no me lo puedo dejar de ser, no me lo puedo dejar de ser Esa niña no le canta la goza de la pena, no vale la pena por el amor de la fe Una mujer como tú, a la que chiseta, yo no quiero que me quieras No vale la pena, no vale la pena por el amor de la fe Aún al palmente es negocio, yo no creo en que eso me colpo la salsa gozándolo No vale la pena, no vale la pena por el amor de la fe Y es que amar hay que superarse No vale la pena, no vale la pena por el amor de la fe Tengo el corazón hecho pedazos, pero es que no el corazón no creo en rechazo No vale la pena, no vale la pena por el amor de la fe Es que no vale la pena, no vale la pena por el amor de la fe No vale la pena, no vale la pena por el amor de la fe Comiste ese camino y te adentraste y me diste que ahora tú no puedes aparte No vale la pena, no vale la pena por el amor de la fe Tú te alejame llor y no te anime a mí, que tampoco te quiere Sigue por la ronda, no vale la pena por el amor de la fe Concepción, al niño que va a perder No vale la pena, no vale la pena por el amor de la fe Y es que amar, que fue tan sincero Y ahora sí vivir tengo que amarte ser No vale la pena... Pena, penita, pena, no vale la pena No hay manera que no te pierdas Y que no alcancen con la pena Pena, penita, pena, no vale la pena Y que no vale la pena, no, si quieras encanar Pena, penita, pena, no vale la pena Y que manera de quererte, que manera Que manera de pedirte, que pedirte Pena, penita, pena, no vale la pena Porque me gritan sin el corrupto Pena, penita, pena, no vale la pena En la salsa con pulitos doblos no la tiene, más cinco yo ni ni veras Buena, buenita pena, no vale la pena Y como llegaste a ti, a mi hija se mandó de ganar Buena, buenita pena, no vale la pena Ya me alcanza mi alma de corazón, en el alma como se lo llega Buena, buenita pena, no vale la pena Ya me alcanza mi alma de corazón, en el alma como se lo llega Buena, buenita pena, no vale la pena Es que no vale, no vale, no vale la pena Yo sé que eres bonita Buena, buenita pena, no vale la pena No vale la pena, no me grita, te lo digo a la buena Buena, buenita pena, no vale la pena Pero también que la vida no se puede, si es que el amor es una condena Buena, buenita pena, no vale la pena Es que no vale la pena, es que no vale la pena, te lo digo a la buena Su misericordia, buenita pena, no vale la pena Que tú no tienes manera de amar, y tú no tienes bandera Buena, buenita pena, no vale la pena Pues un bebé Pero que sí me currumba, me gritará No hay accusations de ответa Si no te quiero, no Ya os diga Buscaré ahora Matrimonio para mi abuelito Ya parqué Ya me encase Ahí nada más Un aplauso para abuelito Gracias, señor Inivera, por la oportunidad Un abrazo Que Dios lo bendiga Gracias, Marqueta